¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon, gracias por ver este video. Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta deliciosa botana y una bebida terrorífica para este día de muertos, Halloween o día de brujas. Como es de súper fácil, pero no deja de estar deliciosa. Vamos a ver cómo se hace. Para la botana vamos a necesitar unas salchichas de estas delgaditas, son perfectas para estos dedos cortados. Y también vamos a necesitar un cuchillo, por favor si eres pequeño, pide ayuda. Lo primero que vamos a hacer es cortar la salchicha a la mitad, como estás viendo. Aquí no sé cómo explicarte bien este paso, espero que el video pueda explicártelo mucho mejor. Vamos a hacer este corte en la punta de la salchicha y te tiene que quedar así. Después nos vamos a fijar bien en nuestro dedo, el chiste es que obviamente estamos como simulando, que son unos dedos, entonces como ves está la uña, pero hay como carnita al lado de la uña, ¿no? Entonces vamos a cortar de esta manera. Yo te recomiendo que lo hagas de una manera ovalada, yo lo hice muy cuadrado, entonces se ve como un poquito raro. Lo único creo que me faltó es hacer como el ovalito, ahí exactamente en la punta, pero bueno, la lucha se hizo. Yo sé que a ti te va a quedar mejor. Y bueno, pues quitamos el sobrante y nos va a quedar un huequito de esta manera. Después vamos a utilizar queso, del que más te guste, yo estoy utilizando quesito manchego, que creo que queda perfecto por el color amarillito y esas cosas. Y estoy ocupando el pedacito que corté de la salchicha como molde. Y únicamente vamos a cortar el pedacito. También aquí me quedó un poquito cuadrado, te recomiendo que lo hagas de forma ovaladita. Y bueno, el chiste es que el pedacito del queso entre perfecto en el cuadrito que hicimos. Yo estoy utilizando las salchichas crudas porque así me gustan, pero igual tú las puedes freír e incluso quedan como mejor en la presentación porque agarran un color acá medio raro. Ya ves como oscurito, ¿no? Entonces se ven padres. Yo estoy pegando el queso con un poco de catsup, pero si tú frías las salchichas te va a quedar perfecto, ya no vas a necesitar pegarlo. Pero bueno, tú le vas viendo como quieras. Y ya con el cuchillito vamos a empezar a hacer estas arruguitas, los nudillos, así se llaman, sí, de los dedos. Y nos va a quedar algo así. Tú puedes hacer los dedos que quieras. Y bueno, ya para decorar vamos a poner un poco de catsup simulando lo que es la sangre. Y lo vamos a poner alrededor, igual salpicamos un poquito los dedos. Y la verdad se ve increíble. En serio, cuando lo empecé a hacer dije, wow, parece real esta cosa. Pero bueno, es delicioso y está perfecto para una fiesta, para los niños, está genial. Y bueno, la bebida es lo más fácil del mundo, pero pues se ve padre y sabe rico. Vamos a utilizar estas gomitas de lombriz. Hay unas que vienen como aciditas, con polvito blanco, así se saben ricas también. Pero yo prefiero estas, que son de puro dulce. Y después vamos a utilizar el refresco de tu preferencia. Yo estoy utilizando de toronja. Te recomiendo que sea clarito, pues para que se noten las lombricitas. Y también puedes utilizar agua gasificada o lo que tú quieras. Que no tenga sabor, porque obviamente las gomitas son dulces. Entonces ya llegó un momento que si pones refresco de sabor, pues sabe demasiado dulce. Pero la verdad la idea está perfecta, a mí me gustó mucho y sabe rico. Y bueno, pues así queda nuestra botana para este día de muertos. Espero te haya gustado, ya sabes que si haces esto, antes de que te lo comas, mándame una foto a mis redes sociales. Ya sabes que los links te los dejo en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con todas tus amigas. Yo soy Mon y nos vemos mañana, sí, mañana jueves con otro video nuevo. Las quiero mucho, cuídense. Bye, bye.